La violencia se ha vuelto a adueñar hoy de Kiev y los muertos en ambos bandos se cuentan por decenas en estos momentos. Apenas una noche duró la tregua declarada a última hora de ayer por el presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, que la había acordado con los tres líderes parlamentarios de la oposición. Pero a primera hora de esta mañana, los manifestantes más radicales apostados en la Plaza de Independencia, más conocida como el Maidán, rompieron el cordón de la policía antidisturbios y marcharon armados con palos e incluso algún hache y barras de hierro contra cientos de policías antidisturbios Bercut, que tuvieron que salir corriendo. Los manifestantes han recuperado tanto la calle Grusevsky como la calle Institutsk, que se encuentra a mis espaldas. Y a estas horas están preparando las barricadas. Podemos ver una cadena humana pasando a doquines para reforzar las barricadas y defenderse del más que probable contraataque de los antidisturbios. Informó desde Kiev, Arturo Escarra, Agencia F.